Hola amigos, bienvenidos a Épocas del Mundo. Muchas veces durante la existencia de la entonces Unión Soviética, siempre se cuestionó la falta de libertades. No solo en el territorio ruso, sino también en sus países satélites, entre ellos la República Democrática Alemana. Es en este concepto que en 1978, Gunther Bessel y Peter Stresik decidieron que ya no podían vivir más en Estado Comunista de Alemania Oriental. Así pues, los dos hombres se pusieron manos a la obra en un proyecto épico, creando un globo aerostático que facilitaría su vuelo hacia la libertad al otro lado de Alemania. Iban a sacar a sus familias del opresivo Estado Comunista volando sobre el muro fronterizo que separaba a Alemania Oriental de Alemania Occidental. Todo comenzó cuando en ese mismo año, la cuñada de Bessel, que había escapado algunos años antes, fue de visita y llevaba un periódico consigo. Dentro del periódico, Stresik y Bessel se encontraron con un reportaje repleto de fotos sobre un festival internacional de globos aerostáticos que había tenido lugar recientemente en los Estados Unidos. Y las bombitas se le encendieron. En su vida cotidiana, Günther Bessel era el bañil y Peter Stresik era el electricista. Stresik también había trabajado como mecánico para la Fuerza Aérea Alemana anteriormente. Por lo tanto, eran personas con alguna capacitación para planificar y construir el globo de aire, aunque no eran expertos. Al buscar materiales con los cuales construir su globo aerostático, las familias tenían varias opciones, ninguna de las cuales era conseguir materiales de calidad profesional. Se hicieron acopio de las telas de la tienda, paraguas, ropa de cama y tafetán para el cuerpo principal del globo. Todos los materiales eran en su mayoría herméticos, muy importante, pero las sábanas eran los más pesados y menos ideales. Dado que el tafetán era el tejido más fácil de comprar a granel sin despertar sospechas, compraron varios cientos de metros cuadrados a la vez en tiendas de todo el país. Para acelerar la producción del globo final, también se vieron obligados a coser algunas sábanas. Utilizaron una máquina de coser manual y un hilo de trabajo pesado. Un tanque propano conectado a una estufa sirvió como válvula de liberación para el aire caliente y construyeron la canasta con postes de aceros y cuerdas de nylon. Claro que un globo de aire caliente lo suficientemente grande para transportar a 8 personas sería bastante difícil de disimular a los ojos de la policía de Alemania del Este. Así que todo se hizo el mayor de los secretos. Todo lo que necesitaban para hacer que su idea despegara era la aprobación de sus esposas, como no podía ser de otra forma. De todos los intentos de escape realizados por ciudadanos de Alemania Oriental, durante la Guerra Fría, las familias Wessel y Strelzig tienen una de las historias más emocionantes. Su vuelo atrajo la atención internacional e incluso se convirtió en una película en 1982 llamada Night Crossing. Los intentos de los habitantes de Alemania Oriental de cruzar el Muro de Berlín durante tres décadas, hasta la destrucción del Muro en 1989, no siempre tuvieron escapes exitosos y muchos encontraron la muerte en el intento. Nuestras familias protagonistas estaban compuestas por dos adultos y dos niños, todos los cuales llegaron sanos y salvos el 16 de septiembre de 1979. Ese día Doris y Peter Strelzig se subieron a un globo aerostático artesanal junto con sus dos hijos, además de Gunther y Petra Wetzel y sus dos pequeños. Durante largas noches, ambas familias habían participado en secreto en la fabricación de globo para la huida. Buscando información en la biblioteca pública, compraron los materiales en varios comercios distintos de la República Democrática Alemana. Para no llamar la atención de la policía secreta, la Stasi, crearon en su sótano un sistema de ventilación para el vuelo y se armaron un barómetro que, según contaron después, no funcionaba muy bien. Estas largos meses de trabajo y un intento que fracasó, lograron despegar. Para Alemania del Este se convirtieron en traidores y enemigos del Estado, mientras que para el Oeste fueron héroes. Por suerte, nunca fueron descubiertos. Llevaron a cabo sus múltiples pruebas del globo y su sistema de inflado en la profundidad de un bosque, siempre en las primeras horas de la mañana y en distintos sitios, cada vez para reducir las posibilidades de ser encontrados. El momento en que las dos familias planeaban su fuga era extremadamente peligroso. Se habían intensificado las medidas de seguridad, ametralladoras automáticas, guardias, alambre de púas y perros, y muchos habían perdido la vida en el intento. De hecho, unas 200 personas perdieron la vida intentando cruzar el muro de Berlín en solitario. Además, las personas sospechosas de intentar irse también eran vigiladas de cerca, arrestadas y ocasionalmente desaparecidas para que nunca más supieran de ellas. Estos factores los llevaron a renunciar temporalmente al proyecto en agosto de 1978, hicieron dos intentos previos de hacer el globo, los cuales fracasaron por razones técnicas. Finalmente, a mediados de 1979, las familias Betzel y Strezic eran conscientes de que se estaban quedando sin tiempo. Los Strezic habían intentado por su cuenta cruzar la frontera en globo, pero fallaron y la policía encontró objetos que habían abandonado junto cerca del muro. Después de la medianoche, el 16 de septiembre de 1979, la noche de su exitosa fuga, las familias se amontonaron en el coche de los Strezic. Como no cabían todos, Betzel y el hijo mayor de los Strezic, Frank, tuvieron que montar en el ciclomotor de Betzel. Con el peso que llevaban, el ciclomotor se recalentaba y se paraba una y otra vez. Sin embargo, las familias llegaban al sitio previsto a la 1 a.m. Sin tiempo para probar su dispositivo y con sus autoridades en plena búsqueda, las dos familias se subieron a la canasta improvisada que habían creado. Cuando salieron, una de las anclas que sostenían el globo saltó desde el suelo y se estrelló contra la cara de Frank Strezic y le provocó una herida de la que brotaba mucha sangre. Estas fueron solo algunas de las cosas que podrían haber salido mal durante el peligroso vuelo, pero no tuvieron más remedio que continuar. Ahora estaban en camino de Alemania Occidental. El viaje en globo de media hora fue extremadamente peligroso y el globo se incendió. Aunque el viaje solo duró aproximadamente 28 minutos, justo al comienzo de las cuerdas que sujetaban el globo al suelo no se cortaron simultáneamente y el globo se inclinó hacia un lado, inclinando el quemado de gas y prendiéndose fuego. Afortunadamente, el hijo mayor de los Strezic tenía un extintor de incendios a mano y lo apagó. Después del incendio, también tuvieron que esquivar las luces de búsqueda de los soldados y la policía que estaba alerta, soportar temperaturas cercanas a la congelación y resistir un brusco aterrizaje contra unos árboles. Tras conseguir la libertad, las dos familias tuvieron una pelea. Se esperaría que las dos familias, tan estrechamente entrelazadas, se mantuvieran unidas. Lamentablemente, este no fue el caso. Según Gunther Bessel, afirma que su propia biografía de Peter Strezic se llevó todo el crédito porque era el globo. También se dijo que Strezic estaba demasiado ansioso por aparecer en los medios de comunicación y buscaba la fama ansia. Desde entonces han cambiado algunas cosas. Después de la caída del muro, los Strezic volvieron a Postnick. Peter en particular se enoja con los que critican su decisión. Nos fuimos porque la República Democrática Alemana era una gran prisión, pero ahora eso pertenece al pasado. Los Bessel quedaron en el oeste, en Baviera. Ya no tienen contactos con sus antiguos amigos y compañeros de aventura. La prensa intentó graficar la situación presentando a los Strezic como unos fugitivos políticos que quisieron volver y a los Bessel como unos hedonistas amantes del consumismo occidental. Una simplificación que causó críticas cruzadas entre las dos familias. Así hemos recordado la epopeya de dos familias y su fuga en un globo aerostático en medio del peligroso cruce del muro de Berlín. Los esperamos como siempre para otro encuentro con la historia de Argentina y el mundo y sus personajes. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.